La acusación que se le está haciendo es cierta o es falsa? Falsa. Es falsa. ¿Por qué dice usted que es falsa? Cuando no ocuparon el vehículo. ¿Por qué dice el periódico que tenía? Bueno, el periódico puede decir eso, pero todo lo que describe el periódico no puede decir. ¿Es usted periodista? ¿O tiene el programa de televisión? ¿Por tu plata? También eso lo dice la prensa. Ya ahorita, yo no quiero cámara. Cualquier cosa que necesite nuestro maldito, estamos disponibles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? . y ya 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 ¿estás sufriendo conmigo? Muchas gracias y ya yo estaba haciendo mi cumpleaños yo estaba haciendo mi cumpleaños con el que me llamó que fuera para allá para la 6.0